En el vídeo anterior vimos cómo morían las estrellas con masa inferior a 0,5 masas solares. Hoy avanzamos un poco más y veremos cómo mueren las estrellas entre 0,5 y 9 masas solares. Las primeras fases de pérdida de su vida ya nos las conocemos muy bien. Se agota el hidrógeno y el núcleo se contrae. La estrella se hinchasta llegar a ser una geante roja y se va acumulando más helio en el núcleo. El aumento de masa del núcleo hace que éste se contraiga aumentando presión y temperatura. El núcleo se contrae hasta que se convierte en materia degenerada debido al principio de exclusión de Pauli, que hablamos en el vídeo anterior, y así contrarresta la fuerza de la gravedad de que intenta colapsarla. Al llegar a los 100 millones de Kelvin se inicia el proceso de triple alfa. Ahora bien, el principio cuántico que rige el núcleo predomina sobre la ley de gases y evita que al calentarse se expanda el núcleo. Para estrellas, entre las 0,5 y 2,25 masas solares se produce un efecto llamado flash de helio. Este se produce de la siguiente manera. Como los efectos cuánticos no permiten al núcleo expandirse pero sí calentarse y el proceso triple alfa es extremadamente sensible a la temperatura, del orden de T a la 40, se produce un aumento tan descómunal de temperatura en el núcleo que produce una quema descontrolada de helio. Al producirse esta quema y liberación masiva de energía, las leyes de gases vuelven a regir sobre el núcleo y se expande a la vez que se enfría, volviendo a estabilizarse. En tan solo unos segundos, se fusiona el 6% de helio de la estrella en carbono. Para estrellas con masa superior a las 2,25 masas solares, el proceso triple alfa se inicia antes de que el núcleo se degenere, por lo que puede expandirse y estabilizarse. Más tarde, cuando la estrella abandona la fase de apelotonamiento rojo y se termina el helio del núcleo, se contrae y aumenta de temperatura, iniciando el proceso de tipe alfa y la cadena protón-protón en capas superiores. La estrella alcanza su mayor tamaño y luminosidad. Con el tiempo, se acumula carbono y oxígeno en el núcleo, mientras el helio se fusiona en una fina capa alrededor de éste. Esta capa no tiene suficiente fuerza para expandirse debido al peso que tiene sobre ella, lo que provoca un aumento descontrolado de la temperatura. El resultado de eso son pulsos térmicos. Esto es, que la estrella sufre convulsiones en un intento de expandir la capa de helio. Estas convulsiones son tan potentes que liberan las capas externas de hidrógeno de la estrella, dando paso a la formación de la protonebulosa planetaria. Estas convulsiones se conocen como flashes de helio en capa. Este periodo se conoce como rama sintótica de gigantes de pulsos térmicos. Estos pulsos duran unos pocos siglos y se producen de manera periódica. A medida que pierde capas de hidrógeno, se contrae y por lo tanto se calienta. Cuando la estrella central ha perdido prácticamente todo el hidrógeno y su superficie se encuentra por encima de los 30.000 Kelvin, la radiación ultravioleta emitida por la estrella ioniza el gas circundante, convirtiendo la protonebulosa planetaria en una nebulosa de emisión. Tenemos una nebulosa planetaria. En el centro de esta nos quedará una enana blanca de carbono y oxígeno. Y hasta aquí llega la vida para las estrellas entre 0,5 y 9 masas solares. Hasta pronto.